Si bien es cierto, esta es una deuda que se generó en buena parte en la administración anterior, las tareas del municipio continúan y todos los órganos del Estado están combinados a cumplir los fallos judiciales. Lo que nosotros queremos es que el gobierno no deje solo a nuestros municipios, que los ayude para poder pagar un requerimiento que es absolutamente legítimo por parte de los profesores y profesoras en la ciudad de Copiapó. Creemos que aquí se debe cumplir con este mandato que ha dictaminado la justicia en esto, insistir. Esta es una orden judicial, los órganos del Estado tenemos que acatar, tienen que acatar este fallo, queremos que se les pague, pero no queremos que el gobierno deje abandonado a nuestros municipios y a nuestros alcaldes, generándose situaciones tan complejas como la que hemos visto en el día de hoy en el caso de Copiapó, que lamentablemente ha terminado con la detención del alcalde Marcos López. Le expresamos toda nuestra solidaridad, pero junto con ello creemos en que aquí no se puede seguir dilatando una medida que es largamente esperada en la búsqueda de la justicia por los profesores y profesoras.